y no tengo el toque pa que te disloques diferentes enfoques hacemos que te aloques tengo el toque pa que te disloques puros mexicanos alzarte tu toque tengo el toque pa que te disloques diferentes enfoques hacemos que te aloques tengo el toque pa que te disloques Puro mexicano, sácate el toque En un alucin sin fin, el haz me dijo save the music MC Please don't fuck with me, somos reyes de la calle Aquel en el norte como Latin Kings, comen viejos trips Vuelven como flashback en videos, estos vatos en el mic Viejo amigo, testigo de que de mil batallas, odiseas Viajes pa' conseguir robo, plaza pa' rapear vivencias Estas son las consecuencias de la calle y la humanidad Estas son las rimas que vienen de un sitio desconocido de mi mente Esta es la verdad, un vergazo de realidad De esa que quiebra tabiques, de esa que hace que te disloques el cuello De esa que te incita que te aloques, me dice no te loques Pero yo soy droga, mis ideas, mis historias y rolas Esto es la vida en su máximo esplendor Con mis compas más que sin querer amando el hardcore Demencia fluye por mis venas, sudo por los poros Escribo al hilo o en coro, dejo escurriendo de sangre sus oídos Y tímpanos rotos, tumbando a los putos Que creen que pueden sacar beneficio de este arte Mi letra es una guadaña que lentamente te parte sanguinariamente Simona perraco, ya sabes que rollo La rifo en el barrio, marihua si cholo Maniaco el estilo, prendido alterado Otra madrugada, bien loco, drogado Grabando Simón, súbele a su che, sonido cabrón Maldito, mal visto, no hay pena Jumito en la verga el sistema Biches, cuercos, cagados de mierda Cristal, marihuana, papeles, cerveza Unos peyotes allá en la Huateca Me aviento una rapa acá en el futuro Ábrete, sobres, arre, puto Con puro regalote, después de cuatro años parada en el borrote Apodaca y Guadalupe conectados hasta el tope Me gusta regresar, saben, causando disloques Adueñándome del bloque No estaba presente, vuelvo a los altavoces Pregunta si no conoces, camina por donde sea Siempre y cuando y lo goces La calle se conoce si el barrio se dispone No se sienta pesado solo por lo que se pone Si no trae el soporte, haga pasos que no informe No camino con Nike, pero sé los pasos donde Conocí mucho mitote De los hijos que callaron, terminaron desenfoques Fura conexión enferma Los business, las tranzas, la feria, lo que era Las broncas, la fiesta, se presta Y pues suelta la prenda No quiero paletas, tampoco las lepas Abrance a la verga Ya llegó la mera crema, tirando veneno Fumando lo bueno, festejo mi fiesto Yo me manifiesto con esto Yo soy como soy, lo siento Intento, se quede en lamento Yo soy como soy, lo siento Intento, se quede en lamento Por lento Tengo el toque, pa' que te disloques Diferentes enfoques, hacemos que te aloques Tengo el toque, pa' que te disloques Puro mexicano, sacate un toque Tengo el toque, pa' que te disloques Diferentes enfoques, hacemos que te aloques Tengo el toque, pa' que te disloques Puro mexicano, sacate un toque Puro mexicano, sacate un toque, pa' que te disloques Puro mexicano, sacate un toque, pa' que te disloques